como pintar esto co en residencia como primer paso tienen que preparar el área primera previamente lavada con pressure wash a una presión baja aquí ven la preparación preparamos lo que son puertas, piso apoyándonos con lona, papel sprayando inmediatamente el rol esta es la manera correcta de pintar el estoco aquí tienen la pintura del 100 A100 tiene que venir a un negro detrás mira, un flanco tiene que ir estrayando y un negro detrás aquí tenemos el roleador la gorra se va a manchar esta que? la gorra oh si, para eso es para el trabajo luego encargo uno a Estados Unidos ajá ajá pero habla español pero habla español y tenemos una de jamaica pero también habla español también habla español esto es lo que se va a pintar el estoco estamos a una temperatura de 98 paren que esta super caliente entonces nos estamos llevando por áreas donde pega la sombra para que no se nos marque la pintura porque seca al instante si necesitan información ok, ese es el teléfono se ocupan de alguna ayuda de como pintar su casa como como le pueden hacer que pintura pueden usar que materiales tenemos aquí al profesor Efigenio que les puede dar asesoria las 24 horas las 24 horas vamos vamos y Aquí tenemos al americano que ya se enojó porque ya no le llegó la línea Ahí está, inmediatamente resolvieron el problema al instante El americano está prendido Aquí estamos trayendo con una máquina pequeña pero con mucha fuerza Ok, eso es todo